Música Yo tenía 45, me encontraba mal un día, un poquito de presión en el pecho, seguía haciendo vida normal porque no sabía que tenía. Y el lunes llegué al trabajo, fui a trabajar como siempre, digo, ostras, esta molestia no acaba de marchar, es como una angustia. Digo, mira, me voy al hospital a ver qué tengo. Y nada, empezó todo. Entré en el hospital, me dijeron que había tenido un infarto. El corazón es un órgano que, al igual que el resto de partes de nuestro organismo, pues necesita recibir oxígeno y nutrientes para hacer su función. Si en un momento dado una arteria del corazón se obstruye y dejan de llegar ese oxígeno y esos nutrientes, esa parte del corazón se muere y se convierte en una cicatriz y la cicatriz no hace la función que tiene que hacer el corazón, que es bombear. Los síntomas del infarto de hemocardio son variables. Los clásicos son dolor torácico, que el paciente describe como opresivo, como si tuviese un peso. Este dolor puede irradiarse al brazo izquierdo, a los hombros o ambos brazos, a la mandíbula, a la base del cuello. Y quizá por mi naturaleza, no lo sé, digo, bueno, es un dolor, a ver si se marcha. Quizá hacemos eso todos a veces, cuando tengo un poco de dolor de cabeza, no enseguida no le vas al médico. En mi caso reaccioné un poco igual. Un diagnóstico rápido de un infarto de miocardio es vital porque el pronóstico depende del tiempo que pasa, desde que la arteria se ocluye hasta que nosotros somos capaces de abrir la arteria y reperfundirla, es decir, volver a proporcionar sangre al territorio que había quedado absolutamente sin sangre cuando la arteria se ha cerrado. Hay una frase de los libros que pone que el tiempo es miocardio. Cada momento que pasa es parte del corazón que vamos dejando sin posibilidades, y luego recuperación. El código de infarto significa que los hospitales de referencia con sala de hemodinámica deben tener un equipo médico y de enfermería a disposición las 24 horas del día, pudiéndose activar en cualquier momento que haya un código de infarto en curso. Cualquier persona que acude a urgencias de cualquier centro de salud que relata que el motivo de consulta es dolor en el pecho, tiene prioridad, se pasa rápidamente. Allí se toman, obviamente, tensión arterial, se lo conecta a un monitor y rápidamente se hace un electrocardiograma. Es un estudio en donde se ponen unos electrodos y se ve el trazado eléctrico del corazón. Allí podemos ver si hay algún cambio que nos diga que el síntoma que está teniendo el paciente puede ser secundario a un infarto. Una vez confinados el diagnóstico, lo fundamental es identificar cuál es la arteria que está ocluida, por lo tanto, hacer una coronariografía, un cateterismo y proceder, si es posible, a desobstruirla lo más rápidamente posible. Bueno, el cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo y es un procedimiento que consiste en que a través de una punción arterial, que normalmente, en casi más del 95% de los casos, lo hacemos en una pequeña arteria de la muñeca, en la arteria radial, pues utilizamos un material que es un catéter de un tubito de plástico por el que puede circular el contraste y líquidos y la propia sangre y cuando llegamos al nacimiento de las arterias coronarias, pues allí colocamos ese cateter, inyectamos contraste y podemos ver en una pantalla muy grande cómo están las arterias del corazón. Y luego ese mismo cateter nos sirve para pasar por dentro materiales, que básicamente son una guía y un baloncito que se desliza por la guía, que permiten desobstruir la arteria que hemos encontrado cerrada y luego completamos el tratamiento en la mayoría de las ocasiones implantando una especie de muellecito, que son los famosos stents, que yo diría que en más del 90-95% de los casos seguro que conseguimos restablecer el flujo de esa arteria coronaria de una manera bastante rápida y óptima. Quizá lo peor es tantos días sin saber cuándo se acaban los días de hospital, pero bueno, es más un tema de paciencia y salir de ahí. En planta de hospitalización, habitualmente, antes del alta, hacemos una ecografía de este corazón, que nos dará información sobre la estructura y la capacidad contractil del corazón y en caso de que evidentemente el paciente haya tenido un infarto, la resonancia magnética nos ayuda muchísimo porque localiza mucho mejor y mucho más específicamente la extensión y la amplitud del infarto que ha tenido el paciente. La resonancia magnética se hace ya cuando el paciente se ha infartado, le han hecho el cateterismo, le han abierto las arterias necesarias que tenían que abrir y se va de alta con una foto de cómo ha quedado este corazón con esa zona exacta de cicatriz, con su extensión y su localización. Creo que pasas entre la tranquilidad y la reflexión, miedo, se van cruzando sentimientos y con muchas ganas de volver a casa. Una vez el paciente se ha dado de alta, es importante o recomendable en la mayoría de los casos ofrecer la posibilidad de una rehabilitación cardíaca. Es fundamental que un paciente luego de haber tenido un problema cardiovascular vuelva a su vida normal a través de la rehabilitación cardíaca. Que no solamente es gimnasia, que me voy al gimnasio, no. Esto es hacer actividad física supervisada por todo un equipo médico. Un cardiólogo, un fisioterapeuta, un psicólogo, un nutricionista. Es clave la rehabilitación. Un programa de rehabilitación cardíaca en general acostumbra a responder, aparte de las visitas médicas, acostumbra a responder bastantes partes de esas inquietudes que tiene el paciente a la alta. ¿Qué tipo de alimentación tengo que seguir? ¿Cuándo puedo empezar a hacer una actividad física? ¿De qué manera la puedo empezar a hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Empecé nadando, le voy a hacer una piscina, a ver qué tal lo hago. Pues salió bien, le voy a hacer dos, hasta que llegué a las 100 piscinas. Digo, creo que ya está bien, porque la piscina me aburre terriblemente. Voy a hacer lo que me gustaba, que era baloncesto y pádel, frontón, que hoy en día sigo practicando. En ese momento, ese transcurso, esa mutación de persona a paciente, tenemos que acompañarlo. Y una manera de acompañarlo es a través de enseñarle qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer y hasta cuándo lo puede hacer. El buen humor y el no ponerse límites de antemano, creo que son dos de los requisitos para una recuperación. Y añado como guindilla la relación con el médico que acompaña a que te sientas seguro. Yo pienso que es importante que en este caso el especialista sepa dar respuesta a esas preguntas, siempre en un ámbito de confianza y de hacer ver, que es así en la inmensa mayoría de los casos, que los pacientes pueden retomar una vida muy parecida a la que tenían previamente antes del evento coronario. Mi vida antes y ahora no ha cambiado demasiado. El tipo de alimentación que sigo teniendo es relativamente sana. Con algún extra, acompaño eso de deporte que siempre me ha gustado, me gustaba antes y me gusta ahora. Evidentemente, la mayor parte de los pacientes deben tomar medicación para ayudar al control de los factores de riesgo. Interesa un buen control de la frecuencia cardíaca, interesa un excelente control de la presión arterial, del perfil de lípidos y de grasas en sangre, colesterol, triglicéridos de azúcar. Evidentemente, el control del peso, el ejercicio es fundamental. Tienes que volver a empezar para ver hasta dónde llegas. No ponerte límites tú mismo, ir probando, ir experimentando, ir escuchando tu cuerpo.